Laura García es aficionada a los fenómenos astronómicos. Hoy nos comparte su emoción porque por segunda ocasión en su vida presenciará un eclipse. Se trata del histórico eclipse solar total norteamericano que se apreció al 100% en el norte de México. Y tuve la oportunidad de estar en la 91, la verdad fue una experiencia increíble, porque todo se oscureció y el hecho de, bueno, nada que ver con esto, porque cuando lo vi fue junto al Nevado de Toluca, otra cuestión, pero ahorita quise venir a ver, a estar aquí con el contacto con los estudiantes y todo eso. En la capital del país, en la ciudad universitaria de la UNAM, se reunieron más de 7.000 personas para tomar un lugar y apreciar el eclipse, que no ocurría en México desde julio de 1991. Tiene como bastante carga cosmológico, porque como ya ofrece un momento en el que meditamos sobre la... Bueno, algo que es muy externa de nuestro mundo, ¿no? El eclipse, que oscureció por completo una franja norte del país, fue un fenómeno que causó altas expectativas en la población. El eclipse, al menos parcial, pudieron verlo más de 650 millones de personas que viven en Estados Unidos, Canadá y México, pero solo 42,8 millones pudieron verlo en su totalidad. Se espera que el siguiente eclipse en México ocurra el 30 de marzo de 2052.